Bienvenido a mi mundo. Muchos me preguntan por qué. Muchos no lo entienden. ¿Y cómo lo van a entender? Si nunca han sentido la emoción de ver a tu caballo entrenar día a día y saber que al fin está listo para darlo todo en la pista. Si nunca se han visto reflejados en sus ojos justo antes de empezar cada carrera. Si nunca han sentido la adrenalina cuando las jaulas están a punto de abrirse y sabes que el momento al fin llegó. Si nunca han sentido cómo se extremece el pecho con el ruido del galope de tus contrincantes. ¿Cómo lo van a entender? Si nunca han sufrido la frustración de ver a tu caballo dejado atrás casi al final de la carrera. Para después llenarte de emoción al verlo sacar la casta y ganar en el último minuto. ¿Cómo lo van a entender? Si nunca han vivido la gloria de coronarse campeón ante los ojos de todos y sentir por un momento. Que estás en la cima del mundo. Esta es mi pasión. Esta es mi vida. Para entenderlo tienes que vivirlo.